Luego de avalar el material probatorio recaudado por un fiscal de la seccional Cesar, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en contra de 11 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Red de la Grande por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado. De acuerdo con las investigaciones, dos de los hoy procesados eran guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, quienes al parecer permitían el ingreso de celulares, narcóticos y además eran los encargados de realizar llamadas entre los contactos externos de la Organización de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, Cesar. Labores de seguimiento e interceptaciones telefónicas señalaron que la estructura criminal se dedicaba a las extorsiones y comercialización de sustancias alucinógenas dentro y fuera de la cárcel. Además, se estableció que los hoy procesados recolectaban información para adelantar labores logísticas como entrega de panfletos amenazantes, toma de fotografías a establecimientos comerciales que iban a ser extorsionados, entre otras actividades delictivas. Luego de acoger la sólida y contundente argumentación de un fiscal delegado de la Dirección Seccional Cesar, el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar emitió condena e impuso una pena de más de 25 años de prisión a los señores Nelvin José Murillo Murillo y Adrián Garmendia Romero, a quienes se les endilgó los delitos de homicidio y tentativa de hurto calificado agravado. La decisión de este juzgado de conocimiento surgió luego de la celebración de un preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de los procesados, quienes aceptaron que el día 17 de septiembre del año 2019 dieron muerte a un reconocido médico de la ciudad de Valledupar. Durante la investigación se logró establecer que el móvil del homicidio obedeció a la intención de esta persona de hurtarle las pertenencias a este reconocido médico y que resguardaba al interior de su vivienda. El juzgado de conocimiento no accedió a concederle ningún tipo de beneficio a los dos condenados, quienes hoy se encuentran en prisión cumpliendo la pena impuesta. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por el lente acusador, se estableció que el cobro del dinero producto de las exigencias económicas a través de llamadas telefónicas asciende a 800 millones de pesos. Durante varios allanamientos realizados en las viviendas de los hoy procesados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, con el apoyo del Ejército Nacional en Bosconia Cesar, Río Hachalaguajira y Valledupar Cesar, fueron incautados 11 celulares de alta gama, SIM cards, memorias USB, libretas de apuntes, soporte de giros de dinero, paquetes de marihuana, frascos con medicinas, bolsas plásticas camufladas como suero que contenían whisky. Dos de los involucrados en la investigación fueron notificados en el centro carcelario, donde se encuentran privados de la libertad por otros procesos y se trata de Carmen Rosa Cruz Jiménez y Jonathan Joan Leal Figueroa, alias Yogi. Los implicados son Jean Carlos Pérez Valderrama, funcionario del INPEC, Joan Berbalderrama Orozco, funcionario del INPEC, John Yacet Redondo Gámez, Marta Luzo en Maza Era, Rosaura Poveda Maza, detención domiciliaria, Joander José López Martínez, alias Joandri Joa, Hernán José Arias Rodríguez, Luis Alfredo García Martínez, Keidis Patricia Arias Fernández, alias Chola, Leidis María Granado Sarazar, Leiner Montaño Vergel, alias Juanca. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.